¡Qué fin de semana que tuvimos! ¡El TC en La Pedrera fue una fiesta! Y Santero aprovechó el potencial del Doge para llevarse la victoria. ¡Qué bien la hiciste, Julián! ¡Uf! ¡Qué susto nos pegamos en la final! El golpe de Moriarty, Siokulovic, nos puso a reflexionar. ¿Qué más querés? Si vamos a hablar de TC, y sabés que va a ser un programón. ¡No te muevas de ahí! ¡Que ya comienza para toda América el programa donde terminan las carreras! ¡Esto es Última Vuelta por la pantalla de Fox! ¡Sí! ¡Por la pantalla de Fox! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Última Vuelta. Ha corrido el TC en La Pedrera. Varios sentimientos, ¿cierto? Lo emocionante, lo conmovedor del homenaje a Tati Angelini, que la verdad nos hizo temblar a todos los que lo seguíamos in situ o los que estaban en sus casas mirando las transmisiones de televisión. La parte deportiva con una carrera donde, a mi gusto, las vueltas donde Santero lo siguió a Rossi hasta abajo de la cama fueron impresionantes, impresionantes. Santero, bienvenido. Ganaste una carrera muy interesante. Hola Edu, muchas gracias. Buenas noches para todos. Contento. Se ganó una carrera linda en un momento justo, clave del campeonato, arrancando la Copa de Oro. Cumplimos con el requisito de tener una victoria para pelear por el campeonato y me ilusiono. Es la realidad porque tuve buen funcionamiento y estamos cerca en el campeonato, estamos puestos tres. Así que a tratar de seguir por este camino y llegar con posibilidades a la última fecha. Y el otro tema que estoy planteando también es el fuerte golpe que se pegaron, ¿no? En la final. En Moriarty, Catalano, Kulovic, Castellano. Por suerte la pueden contar. Por suerte están bien, se están recuperando. Y vamos a analizar en la mesa, en un ratito nada más, con los invitados, qué fue lo que pasó o qué puede haber pasado y cómo puede llegar eventualmente a prevenirse futuros accidentes. Bienvenido, Canapino. Prendido como nunca en la pelea por el campeonato. Sumaste muy bien. Otro podio. La Copa de Oro ya está en marcha. Ross y Canapino son el 1-2 hasta ahora. Estamos bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitar nuevamente a Julián por su victoria. Buen arranque de la Copa de Oro con un podio que nos deja bien posicionados en la Copa para esta primera fecha. Así que ilusionados con poder pelear el campeonato. Sergio Alosio, casi la sorpresa del fin de semana. Bien. Porque anduviste prendido muy adelante, peleando siempre. Y esto habla de la clara que se va afianzando el equipo que se constituyó este año. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitarlo a Julián. La verdad que bien. No nos sorprende. Venimos trabajando, venimos evolucionando. Obviamente que por ahí no sé si estamos para estar en ese nivel. Más que nada también todos habían probado antes de la carrera. Nosotros no llegamos a hacerlo por un tema de presupuestos. Estamos ahí al límite de no ir a la pedrera. Y bueno, la verdad que nos cayó muy bien. Cayó muy bien el auto al circuito del día viernes y bueno, lo pudimos plasmar el fin de semana. Emiliano, contame lo tuyo. Porque estuviste bien prendido, muy cerca. Es más, casi podés pelearle la serie a Canapino cuando se despista Arduzzo. Estuviste más competitivo que otras carreras. No nos dio esa sensación. Y venimos a hacer podio la carrera pasada. Así que no tanto, pero bien. Estuvimos bien. Me moví y arrancamos un poco complicado con el auto. Yendo de cola. Después lo fuimos acomodando. Y en la serie creo que fue el mejor momento. Después en la final ya no éramos tan rápido. Y perdí algunas posiciones en las últimas dos vueltas. Pero bien, fue un buen fin de semana. Tanito lo tuyo no. Quizás no lo que querías vos y el equipo. Teniendo en cuenta que sos uno de los doce de la Copa. Sí, tal cual. Saludarlo y felicitarlo a Juli por el fin de semana. No estuvimos como pensábamos que podíamos estar en la pedrera. Esa es la realidad. Nos faltó estar más rápidos. Caímos mal el viernes. Y si bien mejoramos para el sábado y pudimos sumar bastantes puntos, que es bueno. No tuvimos el nivel que hay que tener para pelear campeonato. En algún momento de la transmisión que realizaron los chicos de ACTC Media TV ayer, el Pato Silva, estabas en la grilla. Vos no sos de bajar los brazos, pero en algún momento dijiste, bueno, estoy esperando que termine. Acá es muy difícil pasar. ¿Estabas como resignado a la situación? Sí, buenas noches. Felicito a Julián Santero. Julián. ¿Qué pasa cuando estamos? No es solo la vista. No es solo la vista. Atacan otras cosas también. De Guaymallén-Mendoza ganó de vuelta. La verdad es que sí. Cuando largás atrás tenés que tener una diferencia de funcionamiento muy grande para poder tener un sobrepaso. Que me parece que fueron los únicos que se dieron por algún auto que se cae, que pierde mucho el ritmo y el de atrás puede venir con... no se daba en mi grupo y nada, había que terminar la carrera. Siciliano, ¿bien? Bien, bien. ¿Vino tranquilo? Sí, ponele. Bueno. Vamos a ver la carrera. La ganó Santero. Hay muchas incidencias. Vamos a tener un programa muy picante hablando de todo. Vamos a refrescar el duelo Canapino-Rossi. El sábado por la noche. Muy lindo. La Pedrera con mucha gente que lo ha comentado y que me parece tiene que ver con este show, que también significa el TC. Imágenes. Imágenes, La Pedrera, nuevo capítulo del TC, primera fecha de la Copa de Oro y la victoria de Santero. Dale. La puesta en marcha, señores, con Rossi y Santero. ¿Sabías que tenías que jugarte en la largada, Julián, o lo ibas a seguir como hiciste en las primeras vueltas? No, lo iba a correr de la vuelta uno, pero no sabía que al principio iba a haber tanta diferencia, ¿no es cierto? Yo tenía mejor ritmo que Matías. Es más, pensaba que iba a tener mejor ritmo sobre el final de la carrera. Y se dio al revés, tuve que salir a atacar desde el principio, también para no arriesgar de que se viniera Agustín y que corriera riesgo mi posición. Rápido problema para Guillermo Ortelli, un tornillo de la selectora. ¿Te toca a Mariano Werner, Emiliano, en la partida? ¿En la lucha? No, fue a Aló, casi me sacó. Ah, Aló, bueno, ¿qué pasó? Me dio un viandazo bárbaro. ¿Qué pasó a Aló en esa situación? No, fue no, 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 no. No, entramos los dos a la par y se chuparon las gomas, es lo que... Estaba enojado. Estaba enojado. Se chuparon las gomas. ¿O también a fondo, tratando de seguir al ritmo de ellos? ¿O pensabas que iba a haber algún lío entre Rossi y Santero? Venían lo más rápido que podían, pero no los podía alcanzar en esa primera parte de carrera. Julián venía muy rápido, lo superó a Matías en una gran maniobra, luego se escapó y Matías empezó a parar el ritmo. Y cuando yo lo estaba atacando y empezando a hacerme más fuerte sobre él, buscando el momento para tirarme, apareció la roja. Gran maniobra, Julián, veíamos recién el sobrepaso tuyo a Matías. ¿Lo esperaste? Pestañeó un cachito. Ahí tenemos el golpe, ¿eh? Ya vamos a analizar más detenidamente lo sucedido. Moriarty contra las gomas, un error de cálculo de Manuel. Después los autos que algunos intentan esquivar. Gran maniobra de Oculovic. Sí, tirando el esquive. Evitando lo que podría haber sido una catástrofe. Vamos a hablar del accidente, vamos a hablar del accidente. En un rato. Te decía, Julián, ¿aprovechaste el mínimo error de Matías? Sí, la maniobra la intenté dos o tres veces, era el lugar más claro que tenía para pasarlo. Y Matías estaba defendiendo bien hasta que en un momento se pasó medio metro, te diría. Y alcancé a poner el auto por la cuerda para la curva dos. Así que, de ahí en más, fue tratar de correr contra el reloj para hacer diferencia y que no corriera riesgo la primera posición. ¿Venía complicado Rossi o vos percibiste que en algún momento él hizo la gran Rossi? ¿Ir más despacio para complicarte a vos con Canapino? Las dos. Lo vi que no tenía buen ritmo y obviamente él baja el ritmo hasta donde se siente cómodo. Claro. Por dos cosas. Primero, para no cometer error él. Y segundo, para que se viniera Agustín y que yo también tuviese que defenderme de otro auto. Claro. Está completamente lógico y es lo que hubiese hecho cualquiera. Bueno, aquí tenemos una pelea tremenda. Werner, Spataro, Fontana. ¿Qué pasa con Norberto, Emi? Porque hay una maniobra donde van a estar medio complicados. Acá, ¿qué pasa? Y se pasa un poco Norberto y me saca de la huella y pierdo seis posiciones ahí faltando dos vueltas para terminar. Después pude recuperar dos pero perdí mucho. Se pasa, Werner venía con una goma desinflándose y yo salgo mejor de la chicana. Norberto sale, que venía atrás mío, también mejor que Werner. Pero cuando se tira en el frenaje se pasa. Y de vez de pasar a Werner casi nos pasa a los dos. Pero a mí me quedó a la par y me corrió de la huella. Aquí está la familia Santero, el box del equipo, todo el mundo para festejar esta victoria de Julián. Una nueva en el TC y la puesta en marcha de una candidatura para campeonato. Sí, ni hablar, Edu. Escuchá tu gente, Julián. Escuchá tu gente. ¡Bravo! 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 Me manejó todo, me puse un mandario y me hizo agarrar pero bueno, tengo maestro. Me parece que la sufriste más vos que él. Sí, yo siempre supo siempre abajo más que él así que lo amo. Vamos a brillar, le dije durante toda la carrera y brillamos. Lo amo, sabe que lo amo. Lo tengo lejitos, lo extraño. Y bueno, ahora que lo veo acá y ganando estoy maravillada. Así que lo felicito. Seguís siendo siempre la misma persona que soy, mi amor, te amo. ¿Qué más quiero de tener un hijo que me dé esta felicidad? Para mí es el mejor. Juli, gracias por este regalo tan lindo que me has dado. Te quiero mucho, hijo. No larga lágrimas, pero te emociona esto, ¿no? Y obvio, ni hablar. Tengo a mi familia lejos. Yo soy de Mendoza, estoy viviendo en Buenos Aires porque no me queda otra de la realidad. Si no estaría allá con ellos. Pero bueno, nos vemos en varios fines de semana de carrera. Es por lo general donde nos juntamos siempre. Nos juntamos en los fines de semana de carrera y bueno, poder disfrutarlo. Por eso siempre también les pido que lo disfruten, ¿viste? Porque yo los veo sufriendo en la carrera y en teoría arriba yo los vengo disfrutando. Salga primero, salga 25, no me gusta que sufran. Les dije ayer, o sea, me equivoco. Salgo 30, arruino una carrera y listo. Son resultados deportivos. Por eso me gusta que la disfruten y no que sufran tanto. Pero bueno, debe ser difícil obviamente. Les agradezco que me acompañen. Les agradezco por todo lo que hicieron porque gracias a ellos estoy acá. Así que está bueno también retribuírselos de esta manera. Muy bien, Julián. Los quiero felicitar a todos los pilotos. Porque la transmisión de ayer midió casi 5 puntos de rating. Hace mucho que el automovilismo no mide tan bien. Y esto tiene que ver con lo que hacen ustedes en pista, con lo que se pone en la pantalla de televisión y con el momento que está viviendo el turismo carretera. Una situación compleja en lo económico, pero el TC ahí está. Y 5 puntos de rating no es cosa de todos los días, así que los quiero felicitar. Tenemos ahí una pastillita chiquita. Fontana, tema reglamento. A ver qué dicen, Norberto. Porque el tema reglamento, si bien es cierto, hubo algunas cosas más importantes que el reglamento. Pero algunos pilotos dejaron entrever que no estaban muy contentos o disconformes, por lo menos con el rendimiento de algunas marcas. A ver, Fontana. Mucha diferencia tienen los foros acá. Va, en todo el campeonato. La carga que tienen acá es imposible seguir. Lo vine clasificando todas las vueltas y no, se me iban, se me iban, se me iban. Pero bueno. Y la primera vez que giro con ellos y veo que es imposible correrlo. Bueno. Perdón. Gran trabajo de Fontana. Gran trabajo de Nico González. Digo porque a veces, viste, no tenemos tiempo para remarcar algunos trabajos y fueron fabulosos. ¿Es cierto que está foro cortado, Espatano? Y parece que sí. ¿Sí? Parece que sí. ¿Parece o estás convencido? Es lo que se viene demostrando en las últimas carreras. O sea, desde que se hizo el cambio reglamentario, todas. La que no se demostró fueron las carreras que corrimos sin clasificación. Todas las últimas carreras, no sé si son cuatro o cinco, desde el cambio reglamentario, a favor de ellos, que hubo clasificación, ganaron todas las foros y por mucho. Entonces, bueno, está claro que la diferencia está a favor de ellos. ¿Campeón, Agustín? ¿Qué opinas del tema? El Ford tiene mayor potencial que el resto de las marcas, pero no es imposible correrlos. Muy similar a lo que pasaba con Torino el año pasado. Tiene mayor potencial que el resto de las marcas, pero no es imposible correrlos y está totalmente abierto al campeonato. Rossi el otro día decía que ahora en la Copa de Hora es donde se muestra realmente todo el potencial de los autos. Por eso lo que dice Fontana es más alarmante, porque Ford ha mostrado un rendimiento mucho más fuerte de lo que se creía. ¿Qué dicen ustedes? Yo no creo que, o sea, yo pienso igual que Agustín, exactamente igual. Creo que el año pasado Torino estaba escapado y con las modificaciones reglamentarias de este año, Ford se puso muy fuerte. Entonces yo esperaba esto, no es que me haya sorprendido. El tema es que ahora ya no se puede modificar nada, así se va a correr la Copa, ya está. Sí, estamos honestos, Emiliano, que yo opino de lo que veo, no opino por ventaja personal. Pero estamos hablando del año pasado, estamos hablando del campeonato de este año. Realmente opino de lo que es. Este año Ford pienso que está un paso por encima del resto. ¿No les parece que ayer eran un dos por la duda? Claro. Terminaron las cuatro marcas adelante ayer, por eso. ¿Qué opinas? ¿Qué se analiza de eso? Yo opino un poquito igual que todos. Yo en el fin de semana vi con un potencial por lo menos mi Chevrolet, me metí con Agustín también. Con él era menos la diferencia, pero noto a la hora de acelerar diferencia con todas las marcas. Creo que el que más se destaca es Ford, por también un tema de motor y carga dinámica, pero lo veo con todas las marcas, la diferencia con Chevrolet puntualmente. Pato, ¿qué opinas de este tema? Ya sé que de la reglamenta no querés hablar. No, no, ¿qué quieren que diga si estoy en inferioridad? No podés referir tu rendimiento. Inferioridad numérica. Digo que la carrera anterior, el Ford a la hora de poner cuatro neumáticos nuevos puede ser superior. Más rápido. Puede ser más rápido, aprovechando el grip del neumático. No es mi palabra contra, respeto todo lo de los demás. Entiendo que la carrera anterior, un Dodge la peleó hasta el final. Pudo haber salido distinto y ayer la ganó un Dodge. Yo lo que conozco del auto y que todos lo conocen, que es el más complicado de encontrar una apuesta a punto y de mantener un ritmo. Entiendo que lo de Rossi Werner, Rossi Werner son, no son los Ford, Rossi Werner. Están marcando una diferencia a la hora de clasificar, lo están pudiendo aprovechar. Y después al momento de correr, sí. Entiendo que Agustín no está con, no por, considero que tiene que estar más fuerte. Y creo en su capacidad y en la de su equipo y sé que lo va a pelear hasta el final. Está bien. Después, también. Es como dice el Pato, ¿no está fuerte para pelearle a los Ford? Pasa por una cuestión tuya y no como marca. No, a lo que voy es que siempre Agustín, en el último campeonato, sobre todo el del año pasado, él era el referente claro y marcaba una diferencia con respecto a los demás Chevrolet. Y hoy hay otros Chevrolet que están casi al igual que él o mejor. Entiendo que por ahí no está en su mejor momento. Creo que Rossi está en su mejor momento a la hora de clasificar. Lo demostró en Paraná y acá, y seguramente la próxima también esté muy fuerte. No te estoy diciendo que, con esto obviamente respeto. Si no está, si Ford no está, no está ahí parecido, Chevrolet 2 y Ford parecerían como que está mejor. Agustín con el, o sea, Chevrolet un escaloncito abajo. Pero Agustín creo que puede tener más. No porque no se malinterprete que estás escondiendo, Agustín. Simplemente que no estás al tope del nivel. Yo ando en 10. Está en todo su derecho el pato de opinar eso. Es más, yo considero que tengo mejor auto y mejor motor que el año pasado. Que es totalmente distinto a lo que es el pato. O sea, vos estás en tu mejor nivel ahora. Sí, sí, tengo mejor auto y mejor motor que el año pasado. Pero es una cuestión matemática. 2 más 2 es 4. Respecto al año pasado hubo un montón de cambios reglamentarios. Y el único que no recibió nada, o casi nada, fue el Chevrolet. Entonces es lógico que cueste un poco más este año. Y me parece que también vamos a coincidir todos. No es que Ford está escapado por un segundo. O que es imposible que no gane otro auto en sea un Ford. Es muy chiquito, a penitas, lo que está pasado Ford. Porque es lógico por todo lo que se le dio. Pero ¿qué pasa? Una categoría como el TC que es tan competitiva y tan pareja. Con cualquier cosita chiquita de más que se le dio. Como le pasó al Torino el año pasado. Cuando arrancaron los motores multiválvulas. Los Chevrolet estaban escapados. Mucho más de lo que estuvo escapado Ford ahora, Torino, el año pasado. O ya al principio del año. Es tan difícil, es tan complejo el tema. Que por la estadística, por la cantidad de Pol, la cantidad de autos de marca que hay entre los 10, etc. Está claro que Ford está un paso por delante. Pero por muy poquito. Probablemente sean esos 20 milímetros de más que tiene el splitter. Y ya lo aconudás. O no, no sé. Pero es muy chiquito. Pero sí está claro que Ford está un paso por delante. Vamos a hacer la pausa, señores. El primer corte. Señores, acá estamos en la segunda parte de Última Vuelta. Es el momento donde vamos a tocar el accidente de ayer en La Pedrera. Que involucra a Moriarty, que por suerte está bien. A Kulovic, que por suerte está algo más golpeado. Pero bien también, fuera de peligro. A Castellano, a Catalán. Bueno, primero, consignas de las redes sociales. Juancito, ¿te parece? Sí, señor. Arroba V Fox Sport. Esa es nuestra cuenta de Twitter. Ahí podés opinar. La consigna del día de hoy es si hay que modificar la curva 3 del circuito La Pedrera. O si está bien y es parte del riesgo. Anticipándonos un poquito el informe que vamos a ver ahora. La página del programa www.ultimavuelta.com. Última Vuelta investiga. Grave accidente. Por suerte, todos lo pueden contar. Por suerte, hoy estamos analizando lo que fue un fuerte accidente. Sin consecuencias. Pero realmente nos preocupamos, nos asustamos. Y Última Vuelta investiga. Este es el material que emitimos. Dale. El domingo se vivió un momento de máxima tensión en La Pedrera. Cuando Emanuel Moriarty se impactó contra el muro en una de las curvas más peligrosas del trazado mercedino. Al promediar la final del TC. Este accidente, que pudo haber terminado en tragedia. Se dio en un sector del circuito que ya había sido objetado por los pilotos luego de la inauguración en el 2017. Escenario que está homologado por la FIA. Veamos las cámaras a bordo para analizar la mecánica del accidente. En la cámara de Moriarty se aprecia cómo a Emanuel le pegan a la pared interna de la curva y sale despedido hacia la contención. En la cámara de Oculovich podemos ver cómo el piloto misionero reacciona de gran manera y cruza su auto para no impactar de frente contra Moriarty. Hay que destacar también la reacción de varios pilotos como Jonathan Castellano. Gastón Massacane. Juan Martín Truco. Y Cristian Ledesma. Que gracias a sus reflejos disminuyeron el daño. Escuchen lo que decían los pilotos hace un año. Es algo menor de bajar los muros internos donde no se ve. Y vamos a ganar en confianza y por supuesto en seguridad porque no estás viéndose si hay un accidente o no. La seguridad 100% es imposible. Es un circuito que es más riesgoso que los otros, que los abiertos. No hay duda. Tiene curvas ciegas, no hay duda. Pero me parece que pasa a ser una complejidad más de lo que es correr en un circuito semipermanente. Y eso es lo entretenido que tiene. Las curvas difíciles, las curvas ciegas. Va a ser un desafío para todos los pilotos del turismo carretera. Y ahora escuchen lo que dijeron este fin de semana. Me lamenta honestamente que pasen las cosas que uno ya ve con anterioridad. Desde el día uno cuando vinimos acá, notamos que era la más difícil en cuanto a peligrosidad. Habrá que ver qué es lo que hay que mejorar. En mi caso me gustan las curvas así, creo que le hacen bien el automovilismo. Me parece que es un llamadito de atención a esa curva, que la venimos sintiendo peligrosa todas las carreras. Y bueno, habría que modificarla porque no tenés visión hacia el otro lado y es una curva muy rápida. Si nosotros pudiésemos ver el interno, un paredón bajo que podemos salir de la curva 1 y ver la chicana, vos ya sabés cómo está ese trayecto. Acá nos vamos encontrando con pedazos de auto o lo que sea y estamos ciegos. Tendríamos que haberlo previsto, o sea, de alguna forma lo alertamos. La comisión hizo un pedido por esto, pero bueno, se contestó de que no se podía porque hay una calle interna y demás. Pero ahora, indudablemente, es una alarma importante lo que pasa. No hay duda que el accidente generó un susto grande, pero la seguridad de las nuevas estructuras y el trabajo de la asistencia en pista hicieron que solo tengamos que lamentar algunos golpes. ¿Por qué, si está autorizado por la FIA, los pilotos insisten que es tan peligrosa esa curva? Por lo que vimos y escuchamos, ¿hay que hacer una modificación o es el riesgo que se corre en este circuito? Bueno, ahí está planteado el informe de última vuelta, con la voz de Marcelo Vivo. ¿Hay que modificarlo? ¿Hay que dejarlo así? Esa curva hay que modificar. Esa curva. ¿La curva o el escape de la curva? El escape. La curva no, la curva es hermosa. El escape y el interno, o sea, bajando los muros internos para poder ver. Y mejorando la parte externa, que ahora que pasó el accidente, me doy cuenta de que no sé si está tan bien que haya habido gomas a la salida, porque las gomas es lo que devuelve el auto en la pista. O sea, ver que hablar ahora así, sin hacer un análisis más profundo, me parece que sería medio arrebatado, ¿no? Pero sí hay que hacer algo a la salida de esa curva, porque es una curva que se hace en cuarta casi a fondo, llega a mucha velocidad y cualquier cosa que pase, como le pasó a Manuel, que fue un pequeño error de cálculo, o cualquier otra cosa que pase, es un golpe fuertísimo y los que vienen atrás no lo ven, que es el caso de, no de Carlitos que se lo encuentran encima, pero sí de los demás, ¿no? Que no están viendo qué sucede después de esa curva. Hoy hablaste con Daniel Bassi, que es uno de los responsables del circuito. Exacto. Y Daniel te dijo, podemos hacer el escape, pero no se puede bajar el muro, la altura. La altura de los muros no se puede modificar, eso me lo aseguró Ibasi. Porque es norma FIA. Porque es norma FIA, y sí, igual, aunque se lo tenga que aprobar la FIA, van a modificar para correr el paredón un poco más atrás y fabricar una especie de vía de escape. Ahora, la pregunta es, si ustedes lo vienen pidiendo desde el momento que se inauguró el circuito y no se hizo, ¿por qué no se ponen un poco más de firme para que se haga? Esa es la pregunta. ¿Qué opinan, Tano? Es difícil, la verdad que sí, tendríamos que habernos puesto más firme, pero vos dan la opinión y lo que no puede pasar, me parece, es que queda así, ¿no? Claro. Opina un Fontana, opina un Silo, opina un Hortelli de una curva que es peligrosa, que todos sabemos que es peligrosa y no se hace nada. ¿Qué sé yo por qué no se hace nada? ¿A ustedes sienten que los escuchan cuando hacen estos reclamos? Emiliano, Pato, porque pareciera que no los escuchan. Ha pasado que sí, te escuchas, se escucha y se hace lo que se puede muchas veces y otras veces no. Y pasa un accidente y después que pasa el accidente te das cuenta que se podría haber hecho algo, ¿no? Agustín, ¿qué opinás de este tema? Exactamente igual que Emiliano. Creo que hay que... aparte hay terreno. Bueno, creo que el problema del interno, al principio habíamos hablado correr interno, dejar el piano, que haya hueco y que no haya tanta limitante de la pared del lado de adentro. No se podía porque está la ciudad, pero sí para afuera, por lo que tengo visto, he caminado por ahí, hay mucho terreno, hay mucho lugar. Y hay que hacer una buena vida de escape para mantener esa curva súper desafiante, pero con las medidas de seguridad que corresponden, que es lo que faltó poner en el informe que yo dije, me encantan poner, me encantan ese tipo de curvas, donde el piloto siente adrenalina, hay riesgo, pero sí es que están todas las medidas de seguridad como corresponden y podemos estar en un lugar seguro porque estamos en 2018 y no estamos en el año 50. Tenemos que correr los circuitos desafiantes, pero con las medidas de seguridad que corresponden. Y el interno, no sé por qué no se podrá, pero realmente es necesario. O sea, realmente es necesario que ese muro sea bajo para poder ver. Igual te pregunto una cosa, Agustín, a todos, les pregunto a todos los pilotos. En este puntual caso, pareciera, el accidente en poco tiene que ver con la poca visión de la curva. El accidente en sí, sí, pero todo lo después, todo el choque. El accidente es por la vida de escape y el choque de Juan Tomás, por ejemplo, no lo ve, vos decís. No lo ve nada, no sabe qué pasa 100 metros después y viene en cuarta fondo. Igual si vamos al tema de visión, son todas las curvas ciegas en la pedrera. Una más rápida, otra más lenta, porque son todas ciegas. Sí, pero acá venís mucho más rápido. Ya sé, no tenés tiempo de esquivar, pero me parece que lo principal es agrandar la zona de vía de escape. Que Moriatti hubiese quedado fuera de la pista. Aguantame un cachito, Juan Tomás. Vos hablabas de Catalán. Tenemos lo de Catalán, a ver, mostralo. Esto es de un aficionado. Es de un aficionado. Ahí pasó Catalán. El buen de Catalán es fortísimo. ¿Cuánto tiempo pega después? Pero no sabe qué está pasando de los dos lados. No, pero está bien. Él viene ciego ahí. No ve nada y viene en cuarta fondo. O sea, tenés uno o dos segundos. Mirá. Desde que salí de la curva hasta que golpeás con el auto, tenés menos de un segundo. O sea, es imposible frenar y venís doblando. O sea, por más que frene, la trayectoria del auto te sigue llevando hacia donde está el auto ahí parado. Yo lo vi y llamo mucho la atención el golpe así y lo ves desde atrás y viene de un lado y viene frenando. Viene frenando y viene la misma velocidad de todo. La misma velocidad está bueno para darse cuenta de la suerte que tuvimos en el accidente. Sí, fue eso en general. Porque ese golpe, un metro más adelante, le pega directamente a donde está sentado Emanuel. Lo que pasa es que, ¿sabés? Volviendo a la pregunta tuya que me quedé pensando, tenemos que tratar de empezar a evitar los peros, ¿viste? Claro. Cuando un piloto dice hay que hacer esta curva, esta curva así, no, pero, no, pero. ¿Sabés que me dijeron? Entonces después del pero se mata uno. ¿Sabés que me dijeron? Y se los comento porque me parece que está bueno que lo sepan. Me dijeron, nunca hubo un pedido formal de los pilotos, solamente comentarios. Pero nadie nos dijo, che, esto hay que cambiarlo, por favor, cambiarlo. Solamente comentar como si, che, esa parte está complicada, la verdad es que es peligrosa. Yo se los traslado porque es lo que hoy pude averiguar. Sí, pero todos miramos la tele. Si ves que hay 10 tipos que están diciendo que la curva es peligrosa, no hace falta. No, está bien, pero. A tocar el timbre. No tenés que tomar papel filmado. Pero está bien, pero estamos. También está bueno hacerlo formalmente nosotros. Estamos poniendo declaraciones de hace un año en algunos casos. Ah, bueno, pero. Y corrimos tres veces. Bueno, vos te estás corriendo y diciendo, ningún piloto fue formalmente a decir esto. No, no, yo no me estoy. Yo te digo lo que me están preguntando. Hay gente capacitada para ser autónoma. Yo te digo lo que me cuentan. Pero quizás con este caso que yo te estoy poniendo, Emiliano, no esté fuera de lugar quizás una nota formal firmada por los pilotos. ¿Qué quiere que te diga? Capaz que puede ser una solución. En algún momento se había hablado que yo, la verdad, uno se pone en la semana a laburar, a juntar la plata para ir a correr la otra carrera. Sí, obvio. Y no lo hacemos. Y a pagar. También. Pero en algún momento se había hablado de mandar un mail a la CTC después de cada carrera. Yo nunca lo hice. La realidad es que somos un poco responsables de la carrera también. Está bien, pero vos, por ejemplo, tenés… Sí, pero no es nuestro trabajo tampoco. No, no, está bien. Pero no… Sí, pero no. No somos los responsables de que el circuito esté incondicionado. Pero el que va arriba del auto y te podés pegar un golpe enorme y casi perder la vida como Moriarty, son ustedes, ¿eh? La salida de emergencia de casa, ¿dónde está vos? ¿Cómo? La salida de emergencia. ¿Los matafuegos de casa, dónde están? Sí. No sabés. En el segundo pis, ¿eh? Callate, ¿qué vas a ver, boludo? Tenemos una cámara, vamos y lo… Vos venís a laburar. Aparte no tiene nombre, compares. No, yo te quiero decir esto. Vos venís a laburar y confías en que están todas las medidas de seguridad acá, ¿no? Nosotros hacemos eso. Vamos a correr y confiamos en que están todas las medidas de seguridad. A ver, ¿cree que aportemos? Aportamos y tenemos la mejor buena voluntad, pero no es nuestro trabajo. Yo te lo entiendo y coincido plenamente con vos. Ahora, si vos ves que el que te tiene que dar la seguridad no te la brinda, y muchachos, pónganse ustedes, porque, insisto, van ustedes arriba de los autos. O bien lo dicen y, como decías vos, Tano, no los escuchan. Se tienen que poner firme como se pusieron en Santa Fe, que dijeron, si llueve y no se puede correr, no se corre y no corrían. Esa es la manera. Me parece a mí, Tano, no sé. O quizás no suponían, yo no quiero defender a los pilotos tampoco, quizás no suponían que un golpe así pudiera ser tan fuerte. Sí, sí. Ah, ¿sí? Lo supusimos. El primer día que fuimos hablamos de esa curva. Hay otra curva de cuarta a fondo que casi se mata a un pibe de Fórmula Renault en Punta del Este. También era de cuarta a la izquierda y le pegó al interno y lo escupió de frente a la otra pared. Es la misma curva. Entonces, por eso hay que hacer algo con la vía de escape y con el interno para ver. Bueno, seguramente para la próxima edición va a estar modificado. Seguro. Dios quiera que puedan modificarla. Es un autónomo espectacular, es excelente todo. Hay que hacer pequeños detalles para que quede perfecto. Y yo coincido en que los pilotos tienen que manejar y no ocuparse de ese tema. Pero ante una buena, ante una nueva posibilidad de un circuito nuevo y tenga dudas, quizás una nota formal presentada por ustedes pueda ser un mejor antecedente. Hay super... Perdón, perdón. Ya me estaba olvidando del teléfono. Tranquilo, tranquilo. Venía tranquilo el pato. Sí. Quédese tranquilo, Silva. ¿Cómo le va, Eduardo? Bien, soy antes. ¿Usted lo está viendo, Silva? ¿Cómo le va, Silva? Pero usted lo está viendo. Bien, bien, Romualdo. Bien. Yo lo veo bien. ¿Sí? ¿Está pasando un buen momento? Una cosa de loco. Me encanta. Me encanta. ¿Qué tiene por ahí? Le quería preguntar una cosita. Más temprano vio que hablaban acerca de si los pilotos guardaban. Y en una nota Rossi dijo que en la Copa de Oro se ve la verdad y todas esas cosas que venimos escuchando. Bueno, yo estoy seguro, pero segurísimo, de que alguno de los pilotos que está en la mesa se guardó un motor especialmente para la Copa de Oro. Bueno, no sería raro. ¿No sería raro? No, a ver. Bueno, a ver, páseme con Lionel Pernigas, por favor. A ver, un segundo. Pero todavía no lo pucinan. Mira, pichín. Quedó en la baulera, hijo. A ver, captor, se me está desarmando el teléfono. ¿Qué pasó? Es lo que no se le desarma. Es mi teléfono ese. Contártelo. ¿Cómo le va? Te escucho bien igual acá. De lejos te escucho bien. ¿Te escuchas bien igual? Sí, sí, sí. Pero hay manos libres. Está manos libres. Apretamos acá el manos libres. La pregunta. ¿Usted, usted se guardó? ¿A qué? ¿Usted, usted se guardó un motor para la Copa de Oro? Y sí, si no, ¿cómo querés que corta? Avisále lo del equipo que arrancó. Obviamente, dos tenemos, ¿no? Bueno, ya tenemos uno adentro. Ah, no, dos tenemos adentro. Porque si yo juego dos, tenemos dos. ¿Con quién tiene que pasarla? Háseme, a ver. ¿Con qué puedo hacer? Con la Milano y Pataro, por favor. No, está en la copa todavía. Guarda, guarda, guarda. Guarda quebravo el pedicio. Te abrí, te aviso. No, no, te afuera yo. ¿Se escucha bien, loco? ¿Me escuchás? Te voy a tratar bien, te voy a tratar bien, Milano. Que tranquilo, ¿cómo estás? No te lo aseguro, pero... Pregunta, ¿usted se guardó un motor para la Copa de Oro? No, chabón, estamos poniendo todo, no tenemos más. ¿Panarduzzo no guardó nada, tampoco? No cuelguen, no cuelguen. Está por ahí, el cantor está ahí. Estoy acá, estoy acá. Me parecía que cortaba. Es malo, es malo, es malo. ¿Con quién quiere hablar? Quiero hablar con... ¿Le doy con el campeón canapino? Con el campeón Agustín. Vanqueme, Agustín, por favor. Para que esté bravo, ¿eh? Ahí la voz, camisó. Ojo, Romualdo. No te pases el video conmigo. Hola, Agustín, ¿cómo estás, campeón? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien, querido? ¿Recutá cómo me va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Cuénteme. ¿Usted se guardó un motor para la Copa de Oro? No, para nada. Es el mismo que vengo usando todo el año. Ah, bueno, tachame la doble. Chau, nos vemos, nos vemos. Bueno, ¿por qué se va tan temprano? O sea que... Bueno, ahí está. Bueno, ahí está, captor. ¿Y está Samarca por ahí? ¿Quién era? ¿Qué sé yo? No sé quién era. Bueno, gracias, canapino. Éxitos en el fin de San Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Aló. Gracias, Santero. Es muy bueno haber pasado este lunes. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. Gracias, Siciliano. Por favor. Amigos, nos reencontramos el próximo lunes. Cerraremos aquí el fin de semana de automovilismo. Pásenla linda. Gracias. Chau, chau.